Hola amigos, ¿cómo están? Como ya vieron en el título del video, en este video les quiero mostrar tres tipos diferentes de delineado que pueden hacer con delineadores de colores. Ahora, antes de empezar les quiero decir que cualquiera de estos delineados los pueden hacer con cualquier color y que los delineadores que yo usé cumplen con las tres veces bueno, bonito y barato y los pueden encontrar en Sally Beauty. Y bueno, sin más que decir, vamos con el video. Aquí yo ya tengo mi carita lista con mi corrector blush y toda la onda, pero les voy a enseñar cómo preparo mis párpados para estos delineados. Primero vamos a tomar un cafecito claro, este tiene un poquito de brillo y lo vamos a poner en toda la cuenca del ojo. Después tomaremos un color que se parezca al tono de nuestra piel y lo pondremos por debajo de nuestra ceja delineándola un poquito. Ahora utilizaremos el mismo tono cafecito y lo pondremos muy pegado a las pestañas de abajo para este primer delineado utilizaremos delineador negro primero vamos a aplicarlo en la línea de las pestañas una línea delgadita y cuando lleguemos a la comisura del ojo vamos a hacer una línea que vaya en dirección al final de nuestra ceja vamos a unir el final con la parte que está a la mitad del ojo a mí me gusta que quede delgadito ahora vamos con la parte colorida para esto utilizaré el color rosita que se me hace hermoso y lo vamos a aplicar arribita del delineador negro que pusimos primero esta es la parte más fácil porque si pusiste bien tu delineador negro no vas a tener problema en seguir la raya ahora este delineado lleva un poco de sombra del mismo color en la comisura del ojo debo admitir que yo usé la brocha equivocada debí haber utilizado una más pequeña ahora peinamos nuestras cejas y ya quedó aplicamos el rimel y aquí entre nos con unas pestañas postizos se habría visto padrísimo pero no encontré las mías ahora si se mancharon un poco el párpado no se preocupen nada más tomen un hisopo y tallenle tantito hacia el lado contrario se quita súper fácil y nadie lo va a notar y finalmente para este makeup utilizaré un gloss un poquito rosita para darle el toque final y ya quedó aquí yo ya tengo mis párpados listos lo único que hice diferente fue aplicar un poco de sombra blanca en la comisura interna del ojo primero voy a hacer una línea de la comisura externa de mi ojo al final de mi ceja vamos a unir desde la mitad del ojo hasta el final de esa raya o un poquito más abajo eso depende de qué tan grueso a ti te guste esta parte está un poco más complicada pero nada difícil vamos a hacer un pequeño triángulo en el lagrimal intenta que quede puntiagudo para que dé el efecto que queremos igual aplicamos rímel las capas que creas necesarias y si quieres tener una mirada que impacte te recomiendo pestañas postizas pero otra vez no encontré las mías y voy a terminar el look con un gloss un poquito más rojo que el anterior nada más para darle color a mis labios y así quedó este delineado es uno de los más dificilitos aquí ya no preparé mis párpados pero hubiera quedado mejor si lo hubiera hecho como les enseñé al principio ahora vamos a empezar también con un triangulito en el lagrimal del ojo recuerden que tiene que quedar lo más puntiagudo posible aquí como ven no fue así pero no hay problema este mientras no se seque se quita y bueno ya tenemos nuestro triangulito puntiagudo en el lagrimal y ahora vamos a aplicar el delineador por toda la línea de nuestras pestañas superiores y haremos lo que ya saben una línea que va de la comisura externa del ojo al final de nuestra ceja y luego la vamos a unir con la parte media de nuestras pestañas y después de aplicar rímel así queda recuerden que habría sido mejor con pestañas postizas pues espero que les haya gustado mucho este vídeo la verdad me divertí mucho haciéndolo como vieron no son perfectos para nada soy experta haciendo delineados pero hice mi mayor esfuerzo y creo que el resultado fue bastante bueno un tip que les quiero dar es que no desechen un maquillaje hasta que se hayan puesto el rímel porque muchas veces cuando solo tienes el delineado se notan muchísimo las imperfecciones que hayan quedado pero ya que te pones el rímel se disimulan y queda maravilloso les voy a dejar aquí mis redes sociales para que vayan, me sigan y me etiqueten en sus creaciones recuerden darle like y comentar este vídeo es súper importante y aún más importante que se suscriban en el botoncito de abajo y pues nada muchas gracias por ver este vídeo nos vemos pronto bye